Así tocan los machos del saxo Teófilo Gamarra, Bernardino Serva Rosmel Ricra, Alberto Pareja Beltrán Albiño Y como baila Oguito Chávez Perfectamente identificado con tu estilo y tu voz Martina de los Andes Para que gocen en el Perú y más allá de nuestras fronteras Porque la música huanca es internacional La mala hierba de tu corazón, como la mala hierba vivirá Aunque el lobo tenga la basura, como la mala hierba recoñará La mala hierba de tu corazón, como la mala hierba vivirá Aunque el lobo tenga la basura, como la mala hierba recoñará Hombre crecionero como tú, de ser mujeriego no cambiará Aunque el lobo desde su casa, como el ratón viejo regresará Por cierto, el amor se cultiva No se destruye, como la mala hierba No se destruye, como tu mala hierba La mala hierba de tu corazón, como la mala hierba vivirá Aunque el lobo tenga la basura, como la mala hierba recoñará Hombre crecionero como tú, de ser mujeriego no cambiará Aunque el lobo desde su casa, como el ratón viejo regresará Hombre crecionero como tú, de ser mujeriego no cambiará Aunque el lobo desde su casa, como el ratón viejo regresará ¡Vamos Santiago Quispe, Victoria Inga! ¡Julian Soto, reina Pariona! ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está el desperdito tu orgullo? Por ser traicionero como la mala hierba En el amor nunca florecerás ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está el desperdito tu orgullo? Por ser traicionero como la mala hierba En el amor nunca florecerás ¡Aleza más! ¡Aleza más! ¡Achaya más! ¡Achaya más! ¡Achaya más! ¡Achaya más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos Pedro Palacios, que no lo va a campos! ¡Fidencializada Guillermina Choque! ¡Ya no lloren Dominga y Viviana Inga! ¡Achaya más!